Vive la experiencia Los juniors Iniciamos Estamos iniciando ¿Quién sigue soltero? ¡Que levante la mano, papá! ¡Hasta allá! ¡La mano derecha arriba! Señoras y señores, estamos iniciando Buenas noches Hoy escuchamos Aquellos que son felices De ser vivos ¡Que levante la mano, papá! Lo que nos hace Es la comunicación Con el público Que se sienta la energía El grito de toda la banda La una, la dos y la tres Señoras y señores Nos acompañan por los esfuerzos Mis campanitos, la doble S Hoy quiero empezar a salvar A toda la gente que nos acompaña Desde Toluquita, Argentina y Orios Queremos salvar A toda la gente De David y sus coquetos Directamente desde el Distrito Federal Abrida, Abrida y Santa Fe Queremos el vuelo para mi canal El Maricor El Loco Pequeno Records Los niños perdidos Solquí y Salsa se lo quita Pimpo y simbolada en Sansa Y toda la banda que nos está acompañando Y la gente que se encuentra con nosotros A toda la gente de Guajaca A toda la gente de Guajaca San Luis Potosí, Querétaro A toda la banda del Estado de México A toda la que nos vayan echando Que se han unido Disfrutando ese concierto que les vamos a dar Es un pleso La familia que irá para todos los niños Que no se encuentran con nosotros A que se le vayan Abrocharle los sentimientos Con el primero de los temas Para que estos empañen Se lo quiero dedicar A todos aquellos niños Que alguna vez han estado En el Distrito Federal Levanten la madre, papá Señoras y señores Vayan a la cumbia ¡Venga! 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 La gente que nos acompaña desde aquí siendo periódico Y en su manía Sálvara Dice, regresame en mi vida ¡Alebrega! Hoy se lo quiera desde el calma Hay que ser para la misma vez Para pagar la crisis Para mi que reglaje Los niños perdidos Pico donde ven La pata de ese rezo Dedícaselo a mi carnal de la carajo El payasito Tirolín ¡Suéltalo papá! ¡Oye que hablo! La profecía vacía con mis hermanos ¿A quién se harían? ¿A quién se volvían? ¿A quién se programan para leer el voz? El estúpido barroño Chorita Quijo ¿Qué lucho que recibe San Francisco? ¡Buenavisa! 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 ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Súbele papá! ¡Siento en mi corazón! ¡Dedícaselo a mi canal! ¡Dedícaselo a mi canal de reguaje! ¡Y mi gran amigo! ¡Alberto! ¡Caqui! ¡Dedícaselo a mi canal de reguaje! ¡Dedícaselo a mi canal de reguaje! La mano arriba, la mano arriba, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. La mano arriba, la mano arriba, que llore, que llore, que llore. La mano arriba, la mano arriba, que llore. La mano arriba, la mano arriba, que llore. La mano arriba, la mano arriba, que llore. para niños y 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 ¡Suscríbete!